¿Qué tal estaba el avión? Como cabría esperar. Brad, ha sido una locura. Como viajar en el tiempo. ¿En serio? Pues, ha sido como viajar en el tiempo y acabar sin querer en una dimensión en la que el pasado está sumergido y todo está lleno de percebes y tiburones. ¿Tiburones? De recife gris. Eh, pues me pareció muy fuerte. ¿Ponrad no iba a traer más cerveza después de ayudar a Fliss? A lo mejor decidió beber un poco y se emborrachó. Y como estaba borracho, se olvidó de traerlas y siguió bebiendo hasta acabárselas. Parece que ya tienes experiencia con ese tipo de fenómeno. Sí, llevo años estudiando. Voy a ir a buscarlo. Hola, Caracola. ¿Va bien? Perdona, estaba pensando en esa inmersión. ¿Te puedes creer lo que hemos vivido? Esperaba que estuviese guay, pero ha sido como para cambiarte la vida. Menuda aventura. Al menos algo de este viaje es memorable. Todos nuestros viajes juntos son memorables. ¿Sabes? Eres lo mejor que me ha pasado. Te quiero, Alex. ¿Sabes dónde están los demás? Voy a por ellos. ¿Por qué no te relajas aquí? Oye, ¿has visto a Conrad? ¿O a Fliss? Estaba... distraído. A por ellos. Vale. Entonces, ¿en cuáles? Pues eso. ¿Dónde ocurre la magia? En nombre de mi familia, me gustaría pedir perdón por el comportamiento de niñato salido de mi hermano. No, no pasa nada. No me dan bien los niños. Conrad, ¿y las cervezas? Ah, sí, las cervezas. Voy a por ellas. Vale. Ahora que estamos todos, echemos un vistazo a la libreta del piloto. Quizá nos diga que hacía el avión ahí fuera. ¿Dónde está? En tu maleta. Iré por ella. Oye. ¿Estás bien? Pareces preocupado. Estoy bien. Perdón. Solo estaba embobado. ¿Cómo ha ido el día? Menos por nuestro encuentro con los lugareños. Muy bien. La gente siempre dice que tiene experiencia en ideando, pero Alex y Julia saben la bien. Hola. ¿Esto es lo que creo? La tengo. No voy a oponer resistencia. Bueno, chicos, mirad esto. ¡Tesoro Manchu! ¿Buscamos un tesoro en el fondo del mar? ¿Qué, capitana? ¿Coordenadas? Sí que son coordenadas. Tal vez sea el destino del avión. ¿Podríamos llegar allí mañana? Se llega en un par de horas, si el tiempo acompaña. Vaya. ¿Y había algo más? Si había algo más, no lo hemos visto. Imprudentes todos. ¿Perdona? Os dije que lo dejarais todo como estaba. Vamos, ya hemos hablado de esto. No me refiero a la ley. Eh, fueron respetuosos. No tendríais que haber traído nada del pecio. Oh, vamos. Nadie sabe que hemos estado aquí. Y no creo que los fantasmas hablen. Todos los yanquis sois iguales. No respetáis las tradiciones de nadie. Para empezar, no debisteis haber bajado al avión. Da mal fario. ¿Creéis que podéis saquear lo que queráis y que da igual, pero todo lo que sacas de ahí tiene una esencia? Es como invitar a un fantasma a tu casa. Allá vamos. Eh, nunca lo había pensado así. Es que tampoco piensas demasiado. No habrá oído historias de fantasmas tan guays. No son historias de fantasmas guays. No son para divertirse. Aquí se ahoga gente. Debéis respetar su lugar de descanso. Desde luego. Brad, ¿una historia de terror? Sí, escuché una historia. Pasó justo aquí. Adelante. Nos vendrá bien pasar miedo. Oigámosla. Seguro que cuentas una buena historia. Es un poco retorcida. Danos, pesadillas. Vale. Empecemos. Esta historia es real. Y pasó aquí cerca. En un viejo faro. Típico. Espera. ¿Que es real? ¿Dónde la oíste? Si de verdad queréis saberlo, la copié de las páginas putrefactas de una vieja y terrorífica revista de avión que estaba leyendo de camino aquí. El faro estaba sobre un atolón. Aislado del resto del mundo. Una luz solitaria en la noche. Refugio de marineros. El farero solía oír las olas golpeando la costa rocosa. Una mañana nublada, se encuentra una mujer cubierta de sangre, tambaleándose en la playa. Socorre a la mujer que cae sobre sus brazos llorando. Mientras la lleva corriendo al faro, le pregunta de dónde es. No pierde el tiempo. Qué listo. Solo piensas en una cosa. Ella responde. Vivo aquí, en el faro. Mis padres están ahora arriba. Giro. Por supuesto, el farero dice que no. Que lleva años viviendo solo. La mujer se pone histérica e insiste en su historia. Vale. Por lo que suben al faro y arriba, encuentran a una mujer y un hombre brutalmente asesinados con un hacha. Siempre un hacha. Como si la gente la siguiera usando. Vale, bien. Entonces era un gancho para carne. Los trincharon con un gancho y los colgaron de las vigas. Qué asco. Vale. Así que... ¿Quién lo hizo? La mujer dice. Fue mi marido. Se gira hacia el armario y dice... Está ahí. Claro, el marido. Por eso siempre he tenido mis dudas sobre el matrimonio. Así que el farero se acerca al armario. Abre la puerta y... Sí, sí. Hay un hombre. Pero se ha sacado las tripas con el gancho. Horrorizado. Se acerca para ver la cara del hombre en la oscuridad. Más cerca. Más. Y descubre su propio rostro. Los ojos se salen de sus órbitas y grita... ¡Ah! ¡Eso es horrible! ¡Tachán! ¡Sorpresa! ¡Buena! Muy buena. Ha estado muy bien. Es una pasada. La contaste mejor la última vez. Pero bueno. Vale. Ya os habéis divertido. Deberíamos entrar. Se avecina un temporal. Ah, ah. No, no. No. Conforme al reglamento naval, debemos tomar una cerveza más antes de planchar la oreja. ¿Qué reglamento es ese? Es un protocolo regulador e institucional ordinario de la subdivisión 1099. Ajá. ¿Dónde lo has leído? Internet. Así que has encontrado una web que dice que bebas en cualquier contexto. Sigo órdenes, señora. Me gusta esta página. Alto y claro. Y me voy.